Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el juzgado segundo promiscuo municipal de Godás y Cesar impuso medidas restrictivas de la libertad en contra de Héctor Federico Pérez Mesa por su presunta irresponsabilidad en el delito de abigeato agravado. Los hechos en que se investigan se remontan al 17 de diciembre de 2020 cuando el propietario de la finca Barlovento, ubicada en zona rural de ese municipio, se percató que le hacían falta 47 bovinos avaluados en 94 millones de pesos. Y según la información que suministró Pérez Mesa, quien era el administrador, habría reconocido su responsabilidad. El pasado 1 de febrero, el denunciante recibió una llamada anónima donde le informaban que al matadero de la localidad habrían ingresado varios animales de su propiedad. Ante esta situación, dio aviso a las autoridades para que se adelantara una investigación e inspección al lugar donde encontraron seis reces que habían sido sacrificadas, pues hallaron los cueros con sus marcas distintivas. La captura de esta persona estuvo a cargo de uniformados de la Policía Nacional y del Ejército. Por solicitud de un fiscal delegado de la dirección seccional cesada, el juzgado segundo promiscuo municipal con funciones de control de garantías del municipio de Colasi impuso medidas restrictivas de la libertad en contra de Héctor Federico Pérez Mesa ante su presunta responsabilidad en el delito de abigeato agravado. Los hechos que se investigan se remontan al pasado 17 de diciembre de 2020 cuando el propietario de la finca Barlovento, ubicada en zona rural de ese municipio, se percató que le hacían falta 47 bovinos avaluados en más de 94 millones de pesos. Este hecho fue incluso corroborado por el mismo Pérez Mesa, quien era el administrador de la finca y quien habría reconocido su responsabilidad en el hecho ilícito. El pasado 1 de febrero, el denunciante recibió una llamada anónima que daba cuenta que en el matadero de la localidad habían ingresado varios animales de su propiedad. Ante esta situación, dio aviso a las autoridades competentes para que se adelantara la inspección al lugar donde finalmente fueron encontradas seis reces de su propiedad que habían sido sacrificadas y cuya propiedad se acreditó por el hallazgo de los cueros con las marcas del propietario. La captura de esta persona estuvo a cargo de uniformados de la Policía Nacional y del Ejército de Colombia. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.